Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos añadir un chat a nuestra página web, pero no un chat cualquiera, sino un chat que va a estar sincronizado con Telegram. Para el que no lo conozca, Telegram es una herramienta muy parecida a WhatsApp, pero que tiene diferencias fundamentales como que cuida mucho más nuestra privacidad. De hecho, en Telegram se pueden crear canales o se pueden crear grupos sin compartir nuestro teléfono de contacto. Me parece que es una diferencia fundamental con WhatsApp. Por este motivo y por muchos otros, Telegram está cogiendo muchísimo peso y os puedo decir que es en el lugar de redes sociales que más tiempo empleo. Hay muchos grupos de sectores muy concretos en los que puedes interactuar, puedes aprender, y yo personalmente estoy usándolo un montón para aprender y para compartir con otras personas, por lo que os lo recomiendo que le echéis un ojo. Entonces, como está creciendo tanto este canal, vamos a ver cómo podemos hacer para añadir un chat en vivo entre los usuarios de nuestra web, que pueden chatear entre ellos, pero es que además todo esto se va a compartir en el grupo de Telegram, por lo que se va a sincronizar tanto la gente que escriba en el grupo de Telegram como la gente que escribe a través de la web. Y es algo muy, muy interesante. ¿Cómo se hace? Pues vais a ver que además es muy fácil. Lo voy a hacer en la página de OperacionBikini.es, que es la página que, como muchos sabéis, de Raquel, de mi novia. Entonces voy a entrar y lo que tenemos que hacer es añadir un plugin, además es un plugin gratuito, que se llama ChatBro. Como podéis ver, aquí tengo otra pestaña abierta con ese nombre. Entonces simplemente aquí escribo ChatBro, aquí lo tenemos, le doy a instalar ahora y le doy a activar. Una vez que lo hago, si yo me vengo aquí en el lateral, vemos que me aparece ChatBro, que si hago clic aquí, puedo ver las diferentes opciones que me permite. Aquí podéis ver que está cargando y puedo irle dando nombre, etc., mientras aquí en el lateral veo cómo va quedando. Es más, si yo voy a la página, sin hacer nada más, vamos a ver si ya nos aparece. Aquí está, ya tenemos el chat abierto, lo que todavía no lo hemos configurado. ¿Cómo se configura? Bueno, lo primero que hago, como os digo, es venir aquí abajo donde pone ChatBro y aquí tengo una serie de opciones. El primero, el título, que es esto que aparece aquí. Pues lo que le voy a poner es operacionbikini.es, que es el nombre de operacionbikini.es. Bueno, lo voy a poner todo junto como si fuera el nombre de la web para que se vea. Y además yo le puedo dar aquí un alias para el servicio. Pues vamos a ver si está libre. Está libre, genial. Y fijaros aquí se va cambiando en tiempo real y además me dice que si lo quiero salvar. Le doy que autosave. Y aquí además puedo dejar un mensaje. Si yo escribo aquí algo, lo voy a quitar porque lo tendré que pensar más. Y ya aquí veis que aparece, lo que yo escriba aparece con una información. De momento lo voy a dejar. Aquí puedo decirle cuál es el idioma o que él automáticamente lo detecte. Lo puedo dejar así porque como vemos lo está haciendo perfectamente. Aquí le puedo cambiar los colores. Por ejemplo, podemos ver que aquí tengo la cabecera de este color. Y aquí yo le podría poner el número de esa decimal del color mío. Bueno, pues lo voy a hacer. Ya que estamos, vamos a buscar aquí el minimizar. Y voy a coger el color rosa que tenemos para que veamos cómo funciona. Pues me lo copio. Y lo que voy a hacer es cambiarlo aquí. A ver, me parece que me he confundido porque no es el color que yo quería. Vamos a ver. Ups, me he venido aquí. Aquí tengo el color, lo cojo y vamos a ver si ahora lo pego bien. No me lo está cogiendo bien el color. Vamos a ver si puedo pegarlo. Ahora, no sé por qué no lo está cogiendo bien. Ya tenemos el color nuestro y lo podría modificar más. De momento lo voy a dejar así. Por defecto, si lo quiero maximizado o minimizado, lo voy a dejar minimizado. Que por defecto la gente tenga que abrirlo para que no se le abra de manera automática. Es decir, si yo recargo, que no se abra. Que sea la persona, aquí veis que ya queda en rosa. Y si alguien hace clic, que se abra. Pero si no, que no se abra. Vale, pues como veis aquí, ahí tengo más opciones de diseño que en este caso no las voy a tocar. La autentificación sí que la voy a usar. Para que no haya mucho spam, voy a quitar los anónimos para que se tengan que loguear con Google, con Facebook o Telegram. Voy a quitar Vcontact porque eso se usa sobre todo en Rusia. Y fuera de Rusia se usa menos. Entonces lo voy a quitar. Y aquí lo voy a dejar para que cuando alguien quiera escribir se tenga que loguear. Vale, chat menú, todo esto lo voy a quitar también el Vcontact, que aquí no se usa. Y fijaros que aquí pone el enlace a Telegram y además podría poner más enlaces. De momento no lo voy a hacer. Aquí lo mismo, voy a quitar Vcontact y que se sincronice todos los mensajes con Telegram. Que esta es la gracia de este servicio. No solo permitir que la gente chate entre ellos y por supuesto participar nosotros con los usuarios. Sino que además, y más importante, que funcione con Telegram. Si quiero que se indexe, lo voy a dejar que se indexe para los buscadores. Y aquí me da una URL en la que yo puedo ver todo. Bueno, ahora me dice que no existe. Voy a quitar esto. A ver. Aquí está. Aquí aparece el chat y yo lo podría ver. En este caso lo voy a dejar. Vale, pues aquí como veis hay más opciones. Pero sobre todo lo que quiero es que veáis lo sencillo que se usa. Aquí además yo puedo decir quién quiero que pueda usarlo. Es decir, en este caso voy a dejar que todos los usuarios lo puedan hacer. Pero yo podría hacer que solo las personas que fueran usuarios de algún tipo de rol. Por ejemplo, imaginaros suscriptores. Puedan chatear y el resto de personas no. Entonces yo aquí podría decirle cuáles sí, cuáles no. Pero en este caso voy a dejar que todas las personas puedan chatear. Y si quiero que aparezca en todas las páginas o solo en alguna, en la página principal o en algunas que yo quiera. Lo voy a dejar en todos los sitios, pero lo podría hacer de esa forma. Incluso podría usar el sort code, lo podría quitar o usar para crear una página con un chat para que la gente pueda chatear. Me parece una opción también muy interesante. Por defecto lo voy a dejar así. De momento no voy a tocar más. Entonces vamos a comprobar que esto. Voy a guardar los cambios. Vámonos a la página principal. Aquí vemos cómo se vería. Aquí tenemos la URL a nuestro chat. Y vamos a ver si todo funciona bien. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues fijaros, si yo recargo, como os he dicho, hay dos cosas que me interesan. Una es que la gente pueda chatear entre ella. Y otra que me interesa más es el enlace a Telegram. Esto que veis aquí. Entonces, si yo hago clic en el enlace a Telegram, me ha creado un canal de Telegram para que la gente pueda chatear. Y si ya tuviera yo un canal de Telegram, también se puede sincronizar con ese canal ya existente. Pero en este caso, aquí veis que lo tengo. Y aquí tengo la URL del canal. Es decir, que si yo hago clic en el canal, me pregunta si quiero abrir mi Telegram. Voy a decirle que ahora no, pero podría abrir mi Telegram para entrar y acceder a este grupo. Bueno, voy a decir que sí, venga. Voy a decir que sí, le digo abrir. Le digo a entrar. Y ahora tengo otra pantalla Telegram. Vosotros no lo estáis viendo. Pero vamos a ver si esto funciona. Entonces, si yo vengo aquí, voy a abrirlo de nuevo. Y voy a escribir en mi página, en mi Telegram. Voy a poner hola. Y ahora si todo va bien, aquí debería de poner hola. Aquí lo veis. Acaba de poner hola. Y yo lo he hecho desde mi Telegram y aparece aquí en la página web. Y al revés, se sincroniza en ambos sentidos. Me parece que es muy, muy interesante. Antes de seguir, hay otra opción que antes estuve viendo que me pareció muy chula. Y ahora no se ha hablado de ella porque hay tantas cosas que no os quiero volver locos. Pero hay una opción que sí que me ha gustado. Y es en, a ver, que me vengo más abajo. Pero es, a ver, que no lo sé. Aquí en Administración. Vamos a ver. No, Administración no. Os quiero, vamos a ver, que voy a minimizar tantas opciones. Me he vuelto loco. Aquí, os quiero enseñar una que me ha parecido muy interesante. Dentro de Default Views, si sigo bajando en Permisos, yo le puedo decir si quiero dejarles que suban ficheros o no. Si veo que la gente abusa de esta herramienta, podría decirle que no les permito que suban imágenes, ficheros, etc. Les dejo que suban, que comente, que pongan mensajes, pero no les dejo ficheros. En este caso lo voy a dejar activo, pero que sepáis que se puede quitar y es una opción que puede ser muy interesante. Espero que os guste, que os ayude y de verdad, echar un ojo porque Telegram está creciendo una barbaridad y es una herramienta muy útil para nuestras páginas web. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, haced un me gusta en el vídeo, suscribiros para que YouTube os avise cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!